Bienvenidos a este, el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. La justicia de Cabo Verde autorizó la extradición de Alex Zapp, testaferro de Nicolás Maduro, a los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Apelaciones de Barlovento ha autorizado el trámite a pesar de los intentos de la defensa del empresario colombo-venezolano, dirigida por el ex juez español Baltasar Garzón. Está acusado de lavado de dinero y de cometer fraude en la venta de alimentos. Antes de continuar con esta información, los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar este canal. Recuerde que su opinión es muy importante. El Tribunal de Apelaciones de Barlovento autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombo-venezolano Alex Zapp, testaferro del dictador de Venezuela Nicolás Maduro, según informó este martes su defensa. La defensa de Zapp, que está integrada por el ex juez español Baltasar Garzón, indicó en un comunicado que la decisión se adoptó el pasado 31 de julio, pero no les fue comunicada hasta el 3 de agosto, cuatro días después. A este respecto, recordó que Zapp estaba esperando la fecha de la audiencia prescrita por la ley en la que ejercer, con igualdad de armas, su derecho a la defensa. Ante el Tribunal de Barlovento, por lo que sus abogados han considerado que esta resolución judicial viola sus derechos. El Tribunal de Barlovento ignoró el derecho del enviado especial Zapp a un remedio efectivo y justificó erróneamente su desatención del documento de oposición de la defensa, declarando que la ley solo le permite revisar la solicitud de extradición por motivos limitados, han denunciado. Sobre la cuestión de fondo, han criticado que el Tribunal de Barlovento ha decidido de forma arbitraria, sin sustento legal y con absoluta falta de motivación, aprobar la extradición del señor Zapp y, por tanto, su entrega al agente perseguidor por razones políticas Estados Unidos. Además, han sostenido que la decisión proferida es sumamente perturbadora, no solo del ordenamiento jurídico interno, sino también del ordenamiento internacional y especialmente del derecho humanitario y de los derechos humanos que han sido groseramente eliminados, algo que no encaja con la incuestionable adecuación al sistema judicial de Cabo Verde. Así las cosas, la defensa se ha mostrado gravemente preocupada por el desconocimiento reiterado de las más elementales normas de debido proceso y del derecho a la defensa del señor Zapp, que ve cómo se le está juzgando y condenando sin posibilidad de defensa alguna, lo que implica una actuación parcial. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados y quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar este canal. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.